Cuando muchas personas escucharon camas suci-días en la boca de César Acuña. Nunca más debe faltar oxígeno y nunca más debe faltar cama sucia. Soy Jaime Vera, quisiera hablarles un poco sobre cómo se ha tomado el habla del profesor Pedro Castillo y de otros peruanos en estas elecciones. Una primera cosa importante es reconocer que las personas hablan de maneras diferentes y que eso está bien. Entender el español o cualquier otra lengua como un manual que algunos usan bien y otros usan mal es un prejuicio muy extendido pero que debe ser combatido por la educación formal y que es equivocado desde el punto de vista científico. Entonces, no todas las personas que se alejan del estándar o de la norma prestigiosa son igual de mal juzgadas. Algunas son juzgadas mejor que otras. En el caso de los rasgos muy limeños de George Forsyth, esto llevaba en un prejuicio a hablar de informalidad o espontaneidad. En el caso del profesor Castillo o de otros hablantes de los castellanos andinos, se suele hacer un salto injusto a presumir poca capacidad cognitiva y poca capacidad profesional. Eso, de nuevo, es un prejuicio. Pero la percepción es tan potente que a veces nos hace proyectar al receptor cosas que no están en el enunciado. Por ejemplo, cuando muchas personas escucharon camas susidías en la boca de César Acuña. Cuando cama susi suena exactamente igual en cualquier caso. O cuando usar un término técnico como cosecha de agua es tomado por hablantes no desconocedores de este término como un ejemplo más de ignorancia. De nuevo, es la percepción del receptor la que interviene más. ¿Qué hacer frente a este tipo de cosas? La escuela pública, sobre todo, debe valorar la diversidad de hablas y a la vez permitirles acceder a las formas prestigiosas. Otro punto importante es reconocer como prejuicio el asumir que aquella persona que no usa las formas prestigiosas, aquella persona que dice haiga en vez de haya, aquella persona que dice comistes en vez de comiste, aquella persona que dice traendo en vez de trayendo, es una persona sin capacidad intelectual o sin capacidad profesional o sin educación formal. Esos son prejuicios. Existen formas prestigiosas, pero existen también hablantes que por ejemplo revaloran sus formas tradicionales de hablar y las llevan a sus ámbitos profesionales.